El Senado pedirá a las autoridades eliminar cualquier beneficio judicial a quienes se roben el dinero de los programas de atención a los niños. Esta semana un juez le otorgó casa por cárcel al hombre que admitió haber participado en el multimillonario fraude en un contrato del programa de alimentación escolar en Santander. Tamales a 30 mil pesos para los niños de Santander era lo que facturaba el llamado SAR del programa de alimentación escolar Germán Trujillo, a quien un juez de Bucaramanga le otorgó el beneficio de casa por cárcel después de que éste aceptara delitos de corrupción y devolviera 2 mil millones de pesos. Senadores cuestionaron la decisión y reiteraron que por hechos de corrupción no debe haber beneficios judiciales. No deben tener reducción de penas y deben tener cárcel y no casa por cárcel. Tengo que rechazar que estén usando esos recursos para poder enriquecer los bolsillos de alcaldes, de gobernadores y de los amigos de ellos. Estamos ante el hecho de que los operadores judiciales pues toman determinaciones bien sea de una manera bastante caprichosa o quién sabe si también con algunos intereses. Así que estamos más frente a un problema de la administración de justicia y como se ha dicho tantas veces, el Congreso desde hace años le está debiendo al país una verdadera reforma a la justicia. Los parlamentarios piden con urgencia reformar al sistema de contratación del PAE tra fallas en la entrega de alimentos y repetidos hechos de corrupción. Requerimos ya que los órganos de control, fiscalía, procuraduría y contraloría intervengan en este programa. Rechazo también la decisión que tomó el ICBF de subir apenas 131 pesos la ración para alimentación diaria de más de un millón 600 mil niños. 2 mil 800 pesos no es suficiente para nutrir y garantizarle un pleno desarrollo a nuestra niñez. El PAE debe dejar de ser un programa de gobierno y convertirse en una política de Estado. El principal problema es la corrupción en Colombia, que no permite que este programa se ejecute en forma eficiente. A comienzos de junio, la plenaria del Senado le dará trámite a la consulta anticorrupción para evitar que personas sindicadas y judicializadas se les brinde beneficios como la casa por cárcel y especialmente a quienes se roben el dinero destinado a los programas de infancia y adolescencia.